Es el primer campeón, es el primer campeón del gran sudamericano Es el primer campeón, es el primer campeón, es el primer campeón del gran sudamericano Es el primer campeón, Taguichi Aguilera, un orgullo nacional Porque en cancha ajena demostró ser el campeón Taguichi Aguilera, la academia nacional, es un digno ejemplo de coraje y punto honor Es el primer campeón, es el primer campeón del gran sudamericano Es el primer campeón, es el primer campeón Es el primer campeón del gran sudamericano Es el primer campeón Es el primer campeón, es el primer campeón del gran sudamericano Es el primer campeón, es el primer campeón, es el primer campeón del gran sudamericano Es el primer campeón, Taguichi Aguilera, un orgullo nacional Porque en cancha ajena demostró ser el campeón Taguichi Aguilera, la academia nacional, es un digno ejemplo de coraje y punto honor Es el primer campeón, es el primer campeón, es el primer campeón del gran sudamericano Es el primer campeón, es el primer campeón del gran sudamericano Es el primer campeón, es el primer campeón, es el primer campeón del gran sudamericano Es el primer campeón del gran sudamericano Hacemos por el trabajo ¡Suscríbete al canal!